Hola amiguitos y también ¿cómo están? Yo soy Vale, Carla, Vale y Bigotes y bienvenidos al primer viernes del año. El día de hoy les traigo, después de mucho pensarlo, 15 cosas que hice mal en el 2015. Así es. Todos podemos pensar en las cosas buenas y maravillosas que hicimos, pero yo me di cuenta que en realidad no soy tan mala persona porque apenas logré completar las 15. Eso me alevió un poco. Pero lo que hice tampoco estuvo tan padre, entonces hay que empezar de una vez. Fui la chica screenshot en Whatsapp. Cualquier cosa que me mandaban que no me gustaba, que no me parecía, que podía evidenciar a alguien, cualquier cosa, sobre todo mala, screenshot, y se la mandaba a mis amigas o a mis amigos porque necesitaba que alguien viera qué era lo que estaba pasando. Sé que a veces cuando pasan cosas bonitas eso sí está cool, como para decir, ¡ay, mira, déjame dar esta cosa! Pero cuando pasan cosas malas, la verdad es que a nadie le interesan tus problemas. Descuidé mis lecturas y esto fue como que a partir de la mitad del año. Empecé muy bien, iba a un ritmo súper avanzado, de hecho en el Reading Challenge de Goodreads, iba así como que súper avanzada, dice así como que vas tres libros adelante del tiempo que debería hacerlo y no sé qué. Estaba súper emocionada y de repente la otra mitad del año fue como que todo se me vino como que una etapa difícil en mi vida y todas mis lecturas se vinieron abajo. Mi propósito del año pasado era haber leído 50 libros y nada más leí 46 y pues sí. Descuidé mi alimentación. Esta parte es muy importante porque ustedes saben que soy una persona a la que le gusta mucho hacer ejercicio, a la que le gusta cuidar, a la que les gusta motivarnos a ustedes a que se cuiden y que estén felices con sus cuerpos, sea como sea. Y yo era una de esas personas, pero les digo que como que el año pasado pasaron muchas cosas de verdad y iba al gimnasio y de repente lo abandonaba por X o Y cosas y en vez de comer poquito, como se supone que debería haber comido, comía y comía un chorro. Entonces es como que fue todo un relajo, mi alimentación, mi cuerpo, ahorita estoy un poquito pasadita, pero vamos a recuperarnos, yo lo sé. Gasté como loca desesperada en la cafetería de mi escuela y ni siquiera es como que haya gastado ensaladas o frutitas o cosas esas nutritivas que te ven en la escuela y ustedes deben de saberlo que en una escuela con unas papas te cuestan 5 pesos afuera y en la escuela te cuestan 12. Entonces cuando menos te dabas cuenta, al final de semana ya habías gastado como 200 pesos en puras tonterías. Tenía una mejor amiga que yo se las presenté a ustedes, yo se las presenté. Es la agenda, o sea, es que es increíble, o sea, todo de la primera mitad del año está completa hasta, bueno, más o menos hasta octubre. Y después la olvidé, o sea, fue como que ya, sí, la cargaba en la mochila, pero era como, no, ya no quiero saber nada de la vida y la detesté. Le di muchísima importancia a problemas súper imbéciles y pendejos de gente estúpida que no merece la pena. Disculpen mi vocabulario, pero es la verdad. Siento que hubo una parte del año en la que destruyó a mis papás por muchas acciones que tomaba, muchas decisiones erróneas y ese es un punto que me valió mucho, pero es una de las cosas que hice mal en el año y lo siento muchísimo. Dejé que tanto mi auto como mi cuarto fueran una total mierda, de verdad, o sea, no sé cómo, perdí muchas cosas y todo porque de verdad hubo un tiempo que me valió todo y eso fue un porquerillero. Lloré en Soledad como mil millones de veces, llegaba hacia todo normal, me encerraba en mi cuarto a las noches y lloraba, o sea, como de película dramática horriblemente contra la almohada y lloraba, 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 a tal modo que la siguiente mis ojos se me nacen más chiquitos de lo que son y eso es como súper horrible. Defendí a capa y espada a gente que hoy no vale, no vale nada, así de gente. A fin de año descuidé mis dos canales, tanto este canal como el canal secundario. Este canal he de admitir que después de que hice VEDA y eso fue en agosto, o sea, todavía faltaba septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, hice 31 videos diarios, edité 31 videos y tuve 31 ideas que a pesar de que suena como un número chiquito al momento en que lo llevas a la realidad, te consume y te consume bien, bien cañón, o sea, si hay que hacer subir los 31 videos, hubo todos que desaparecieron, yo los desaparecí a propósito, lo siento, pero sí los hice los 31 y después de eso fue como que también me llegó como una resaca de videos, pero sí estoy consciente que después de VEDA dejé muchos de suscríos a este canal. En cuanto al canal secundario, es que por lo mismo que les digo que hubo un tiempo en que yo no me sentía muy bien, no tenía ganas de grabar videos diarios y por lo tanto los veía y no tenía ganas de editarlos, hubo un momento en que mi vida era súper rutinaria y ni siquiera podía platicarles algo fuera de lo que ustedes estaban viendo que hacía nada y sí, 12 y de lo que me siento menos orgullosa y lo voy a dejar así breve, conciso y es muy claro que fue así, fui la otra y eso fue horrible, jamás, jamás permita que usted sea el otro o la otra, jamás. Volví a abandonar mi vlog, simplemente lo abandoné, o sea, había gente que me decía ¿Por qué no escribes en tu vlog? ¿Por qué no vuelves en tu vlog? ¿Tu vlog me gustaba? ¿Dónde escribes en tu vlog? Y yo así como... Después de mi resaca de videos de vida, tuve mil ideas, de verdad, las anoté, son más de 100 ideas de videos que tenía para ustedes y no hice ni una sola, jamás los hice porque me daba miedo. Y 15 es algo que sí está muy, muy consciente en mí y que afortunadamente en los últimos dos meses del año pasado lo recapacité y lo dejé de hacer, es que desperdicie una cantidad impresionante de tiempo en mi celular, perdí muchos momentos con mis amigos, con mi familia en la escuela por estar en el celular y ni siquiera sé qué es lo que hacía, simplemente era como que una necesidad de apartarme y eso me duele a mí, o sea, a la gente le vale lo que yo haga o no haga con mi celular, entonces, no sé, es algo que también yo me quiero quitar y así. Y pues bueno, esas fueron 15 cosas que hice muy mal en el 2015, este, tú déjame dos cosas que hayas hecho mal o en lo que le hayas cagado, como quieras llamar, en el 2015 allá abajo en los comentarios, si no te quieres evidenciar tan gachos, solamente di dos levesitas, pero pues espero que me dejen los comentarios y los mejores comentarios van a, o los más likeados van a aparecer en el siguiente video al final del video del próximo miércoles y así. Ya sabes que yo tengo tus redes sociales donde me puedes seguir y si no, allá abajo también en la cajita que voy a dar los links para que vayas y me sigas y si no estás suscribiendo a este canal, suscríbete, es muy muy fácil, solamente tienes que picar al botón que te suscribes allá abajo y listo, estás suscrito, es súper súper gratis y pues eso es todo, yo les mando un súper beso y nos vemos el próximo miércoles, bye! Chau! 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 Chau!